Bienvenido a nuestro canal, el rey del lujo. ¿Te has imaginado conducir un supercoche que desafía los límites de la velocidad y la ingeniería automotriz? En el emocionante mundo de los supercoches, el Sembo Aurora Agile & Tour Hypercars del 2024 es una verdadera obra maestra de la tecnología y la velocidad extrema. Pero, ¿qué hace a este coche tan especial? ¿Qué secretos esconde en su diseño y rendimiento? Quédate hasta el final del video para que descubras los detalles más fascinantes de este extraordinario vehículo y cómo está redefiniendo el concepto de velocidad en las carreteras. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. El nuevo Sembo Aurora Agile & Tour Hypercars del 2024 es un hipercoche ultra raro valorado en 3 millones de dólares y cuenta con características bastante impresionantes. Lo mejor de todo es que tenemos dos versiones diferentes. Este es uno de los coches más rápidos del mundo y se llama Sembo Aurora. ¿Qué eliges? ¿La pastilla roja o la azul? Si no eres muy aficionado a los coches, quizás nunca hayas oído hablar de Sembo antes. Sembo es básicamente una empresa danesa de supercoches que acaba de crear su coche de carretera más potente y ligero jamás fabricado, llamado Aurora. Recibió su nombre de la Aurora Boreal, también conocida como las Luces del Norte. Nos ofrecen dos versiones diferentes. Esta está más enfocada para la pista. Se llama ágil y tiene algunas diferencias con la otra. Está diseñada para la comodidad y se llama Tour. En primer lugar, lo que obtendrás en esta es mucho más trabajo de carrocería expuesto. Por ejemplo, al ir al frente, verás la suspensión. Esta es una suspensión de doble horquilla, lo que significa que la rueda se mantiene básicamente plana en curvas cerradas en lugar de inclinarse, lo que permite obtener más tracción a altas velocidades en curvas. También verás la suspensión expuesta en la parte trasera, pero todo el coche está diseñado para tener estabilidad a altas velocidades, más carga aerodinámica. Tiene más flechas, más alerones. Quiero decir, mira el tamaño del alerón en comparación con aquel allí, ¿verdad? Este está diseñado para la pista. Tiene 1,450 caballos de fuerza. Es mucho, pero aquel tiene aún más. Este tiene dos motores eléctricos adicionales. Cada motor eléctrico tiene 200 caballos de fuerza, lo que hace que este tenga 1,850 caballos de fuerza, lo cual es completamente insano. Ambos coches tienen el V12 más potente jamás instalado en un coche de carretera. De todos modos, estamos hablando de un coche muy rápido, de 0 a 100 en 2.3 segundos. Llantas con bloqueo central, porque esto es básicamente un coche de carreras. Mira el divisor frontal. Mira el tamaño de esta cosa. Quiero decir, es una pieza grande y va directamente hacia la rueda. Ese es el logo de Zeno, por cierto. Nuevamente, si no estás familiarizado con la marca, tiene el martillo de Thor en el medio, que es algo muy vikingo. En los costados, las flechas son simplemente más notables. Literalmente puedes ver la rueda desde este ángulo. Así que cuando vas por este camino, quiero decir, te expones completamente a la pista. Esto es similar a The Valkyrie, donde básicamente puedes ver de frente a un lado. Ahora voy a abrir las puertas en solo un segundo porque hay algunas características bastante interesantes allí que no esperarías. Pero comencemos con la parte trasera. En primer lugar, un alerón gigantesco de extremo a extremo que en realidad es activo. Así que cuando frenas, se inclinará hacia arriba. Verás la forma de ello. Parece un casa X o algo así. Tiene las luces traseras lineales que van de extremo a extremo, muy delgadas, muy elegantes y bonitas. Pero me gusta la forma general de él. Es como, sabes, el alerón viene en ángulos como una forma hexagonal. Pero entonces la mitad inferior de él también combina muy bien con el alerón. Y luego tienes esta cubierta de escape gigante bajando por el medio y los neumáticos traseros expuestos. Es simplemente un coche genial. Y lo interesante también es que verás que hay como dos cosas sucediendo en el costado, ¿verdad? Así que en primer lugar, esto aquí, este tipo de fibra de carbono fragmentada, es un escudo térmico porque se calienta y debes proteger el coche, ¿verdad? La otra parte que ves es el monocasco de fibra de carbono. Esto pesa menos de 100 kilos para el monocasco en el marco, lo que es fundamental para hacer este coche extremadamente ligero. En total, este pesa alrededor de 1.300 kilos, lo que significa que la relación potencia-peso es superior a 1 a 1. Si no eres una persona muy aficionada a los coches, esto básicamente significa la cantidad de caballos de fuerza por kilo. Quiero mostrarte el interior empezando por el mango de la puerta. No hay un mango visible en ningún lado. En cambio, lo que tienes es un sensor táctil en el exterior. Así que cuando pones tu mano aquí, no hay nada a lo que acarrarte. Simplemente tocas, oyes que se desbloquea y luego puedes abrir la puerta. Lo que acabo de tocar, ¿dónde está? Ahí mismo. ¿Ves ese pequeño sensor justo allí? Ese es el mango de la puerta. Eso es todo. Han mantenido todo muy automático. Echa un vistazo al interior otra vez. Todo de fibra de carbono expuesta y brillante. Incluso los asientos están literalmente atornillados directamente al cuerpo. Eso es para no desperdiciar ningún peso extra. Bajando por el medio, primero que todo, este es un coche mucho más áustero que algunos de los supercoches más lujosos que podrías ver en la carretera. Muchos de ellos tienen pantallas táctiles y cosas por el estilo. Esto es ZBS. Esto es solo para conducir. El dueño de Zembo ha dicho que no le gustan todas las cosas digitales que suceden, así que quiere mantenerlo físico, por lo que dejó todos los botones físicos que ves. Clic, 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 clic. Todo ahí. En la parte superior tienes interruptores al estilo de un jet de combate. Eso es básicamente tus luces de emergencia. Y así es como bajas las ventanas. Es bastante genial bajar tus ventanas con tus pequeños gatillos de jet de combate para mantener el aspecto físico de esto. Estos son todos indicadores físicos, ¿sabes? Los típicos analógicos que hemos visto en los coches tradicionales. Pero si quieres, simplemente mantén presionado este botón y mira esto. Eso es increíble. Y eso básicamente ahora te da una pantalla digital. Así que tienes tus mapas de Google si quieres llamar a tu madre cuando vaya y toque esto. Es que dice mamá. Es una mamá británica justo allí. Otra mamá británica. Esa es tu cámara trasera. Tu tiempo de pista y tu especie de CarPlay de Apple. Luego en este lado no hay uno, hay dos. ¿Qué tan genial es eso? Ahora tienes tu presión de neumáticos. También tienes tu tipo de centro de gravedad, tus frenos, otra vista trasera, otra cámara lateral y en general tu estado del motor eléctrico. La razón por la cual esto tiene tanta potencia es porque es un V12 Quad Turbo de 6.6 litros, pero está asistido con un motor eléctrico ligero. Combina la presión para producir una tonelada de caballos de fuerza. Solo van a hacer 50 de estos y 50 de aquellos. Así que estamos hablando de algo extremadamente raro. Van a comenzar en unos 2.8 millones de dólares, pero muchos de ellos, casi todos, ya han sido vendidos. Así que básicamente conseguir uno de estos va a ser muy difícil. El Sembo Aurora Agil & Tour Hypercars del 2024 es mucho más que un simple vehículo. Representa la vanguardia en tecnología automotriz y una experiencia única para los amantes de la velocidad y la innovación. Desde su diseño aerodinámico hasta su potente motor V12, cada aspecto de este hipercoche ha sido meticulosamente elaborado para ofrecer un rendimiento incomparable en la carretera y la pista. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video, deja tu comentario y comparte contenido si te ha parecido interesante. Y si aún no has explorado nuestros videos anteriores, te invitamos a hacerlo ahora mismo. No te arrepentirás, en nuestro canal encontrarás una gran cantidad de información fascinante que seguramente te cautivará. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura automotriz.